Título. Deliciosos postres con ejuplenda para diabéticos. Sabores sin remordimientos. La diabética no tiene por qué privarte de los placeres dulces de la vida. Con la suda de ejuplenda, puedes disfrutar de una variedad de postres deliciosos que no afectarán tus niveles de azúcar en sangre. En este artículo, te presentaremos algunas recetas irresistibles de postres con ejuplenda diseñados específicamente para diabéticos. No solo satisfarán tu antojo de algo dulce, sino que también te permitirán mantener un control adecuado de tu glucosa. Resumen. Este artículo se centra en la creación de postres deliciosos y aptos para diabéticos utilizando ejuplenda como edulcorante. Ofrecer alternativas dulces para las personas con diabetes es esencial para mantener un estilo de vida saludable. Las recetas mencionadas en el artículo permiten a los diabéticos disfrutar de postres satisfactorios sin preocuparse por el aumento de azúcar en sangre. Además, se enfatiza la importancia de mantener un control adecuado de la glucosa y se presenta ejplenda como una opción segura para endulzar estos deliciosos postres sin comprometer la salud. Gracias por ver el video.